en la parte superior también nos encontramos con un sector llamado títulos adquiridos este es el sector donde van a aparecer aquellos títulos que adquiera la institución en este caso va a encontrarse con una lista y con el buscador para colocar palabras claves relacionadas con lo que necesita encontrar de los títulos adquiridos